Avanzamos en nuestras notas nacionales y revisamos a correo de Lorinoco, puesto que nos cuenta justamente sobre la designación de la nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela, allí lo vemos, y también las nuevas tareas en materia de economía y de finanzas. Presidente, allí lo podemos ver, los nuevos ministros también, y los nuevos cargos que estarían en la nueva junta directiva de PDVSA. Correcto. Buenas noticias. Para un lunes, buenas noticias Venezuela, tenemos un nuevo y poderoso equipo, joven, de mujeres y hombres, profesionales, gerentes y líderes, para llevar las riendas de PDVSA. Ahora sí puedo decir, de una nueva PDVSA, honesta, productiva, articulada, articulada, avanzada tecnológicamente, soberana, independiente, una PDVSA que derrote en todos los planos las sanciones, la persecución gringa y el bloqueo. Tuve una reunión ayer, domingo, domingo de trabajo fue, tuvimos reunidos, ¿qué te digo?, tres horas, con la nueva junta directiva, me causó muy buena impresión. Los vi a todos y a todas bien aspectados, gente joven, ¿vale? Venezuela tiene una juventud profesional que hay que darle la oportunidad. Tomen el mando, jóvenes, tomen el mando. En primer lugar, este muchacho, este joven profesional, ingeniero, que hizo el milagro de recuperar la petroquímica nacional desde la escombro, desde la nada. Pedro Rafael Tellechea, líder ahora de PDVSA, pero no es un líder solitario, no, es un líder con equipo. Líder, equipo, proyecto, planes, acciones y resultados. De verdad, me siento muy motivado y esperanzado de este avance que vamos a tener. Pero también, hoy hice una renovación parcial, me voy para esta cámara, uno, dos, tres, hice una renovación parcial del gabinete. Acabo de nombrar, ministra de Comercio Nacional, a la doctora Delis Álvarez, presente. En sustitución de Antonio Morales, que va a filas militares, a seguir el desarrollo de su carrera militar, a puestos muy importantes y relevantes. Muchas gracias, Morales. Y ahora, igual, nombré como ministro de Industria a el economista, experto en materias de desarrollo industrial, crecimiento, de relacionamiento comercial con América Latina, el Caribe, en especial de integración con Colombia y Brasil, José Félix Rivas, presente, presente y siempre consecuente. José Félix Rivas. Igual, he designado a nivel de la cartera, que, bueno, no está de más decir que agradezco profundamente todos los servicios que le prestaron a Venezuela el compañero Hipólito Abreu, tanto como ministro de Transporte en su momento, como ministro de Industria y todo su equipo. Igualmente, en el Ministerio de Agricultura Urbana, he nombrado a una joven lideresa, experta en agricultura comunitaria, familiar, urbana, conocedora del poder popular para que le dé un impulso gigantesco. Ahora sí, al desarrollo de la agricultura urbana, la doctora Johanna Carrillo. Johanna, bienvenida. Presente, presente y siempre consecuente, pura juventud, juventud al mando. Juventud me corresponde. Yo soy joven, María Antonieta. Tengo 60 años, pero como que tuviera 30. De verdad, yo me siento, y se los digo con sinceridad, yo me siento psicológicamente, físicamente, me siento como cuando tenía 18 años, 20 años, 22 años. Nunca he dejado de sentirme así, con el mismo ímpetu, con la misma fe en la revolución, en la patria, con el mismo empuje energético para trabajar todos los días, con el mismo optimismo. Me ha tocado pasar vientos, mareas, tempestades, conspiraciones, puñaladas por la espalda, y he sobrevivido a todo. Yo creo por ese empuje, y por mi fe en Dios. Yo soy un hombre, bendecido, sin lugar a dudas, bendecido y protegido por Dios Padre, Señor, y por el pueblo. Y así lo siento. Pero creo que mi tarea, ya, ahora aquí como 60 años, con esta fuerza que tengo, es darle el mando a la juventud. Es poner a los mejores y a las mejores, darle la oportunidad, como nunca antes se hizo en el país. 40 años de la Cuarta República, jamás le dieron oportunidad a la juventud. Jamás. Donde gobierna la oposición, ustedes ven, los jóvenes brillan por su ausencia. Yo quiero poner a la juventud cada vez más, y a las mujeres. Confío mucho, mucho en la juventud y en las mujeres. Donde está una mujer, la cosa va bien. De verdad, así lo creo. Y también he decidido, bueno, y ya está al mando un joven. Ahí tenemos unas fotos y un video. Para que ustedes vean cómo transcurre el tiempo, chico. He designado como presidente del Banco Bicentenario del Pueblo a un joven profesional venezolano, experto en emprendimiento, microfinanzas, al frente del Banco Bicentenario del Pueblo. Se trata de Sergio Lo Tartaro. Sergio. Mira, Sergio, está un poquito más cachetón. Pero está igual de joven. Mira, esta foto que ustedes ven ahí, María Antonieta, es del 12 de agosto del 2014. En el 2014, casi hace 10 años, hay un joven, ahora me explicas un poco, Sergio, un joven me traía, mira, está Víctor Clar también, no era gobernador, ni se pensaba que fuera algún día gobernador, era un joven luchador, me trajeron una ley de apoyo a la juventud productiva, al emprendimiento. Ya en el 2014, para que ustedes vean, este muchachito, no sé qué edad tendría hace 10 años ahí, pero ahí estaba él, entregándome un proyecto de ley, y ahí quedó la foto, mira, ahora este muchacho, Sergio Lo Tartaro, es el nuevo presidente del Banco Bicentenario del Pueblo. Bueno, le agradezco a todos los compañeros que entregan sus cargos, el esfuerzo, de verdad, a mí me toca la labor de un manager, de un director técnico, de un entrenador, de un manager de béisbol, que es poner y quitar, quitar y poner. ¿Cómo? En el inning correcto, dice Alfred Nazaret, en el inning correcto y en el tiempo correcto, ¿verdad? Tú puedes tener a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Enmape, pero si ves que en el minuto 70 necesita poner sangre nueva, pone sangre nueva y Messi, Ronaldo y Enmape van a sentarse a tomar agüita y a descansar. ¿Ah? Así que bueno, yo quisiera que me dieran un saludo, me dieran una orientación, vamos a darle aquí la palabra, entonces, por aquí los tengo, me vengo con la cámara aquí, aquí los tengo, a Sergio, a José Félix, a Joana, a Denis, vamos a empezar con las mujeres, Denis. Adelante, nueva ministra de Comercio. Presidente, quiero agradecer en nombre de la mujer venezolana, usted ha dicho algo muy cierto, la confianza que usted ha depositado en la juventud y en la mujer, que además fue reducida en la historia a ámbitos que tienen que ver solo con lo social, con la familia, allí fue reducida y esos fueron los espacios destinados a la mujer, usted no solo ha otorgado dentro de su gabinete espacios para la mujer joven, sino que además las ha incorporado en espacios históricamente negados, como en este caso el Ministerio de Comercio que tiene que ver con área económica. como mujer, como venezolana, en nombre de las mujeres venezolanas y de la juventud venezolana, agradecerle y además con el firme compromiso de seguir avanzando en la construcción de una economía productiva, diversificada, no rentista y por supuesto seguir apostando al crecimiento económico de la nación con un comercio justo como usted mismo nos ha señalado durante estos últimos años, un comercio no especulativo y por supuesto seguir forjando a través de las compras públicas la posibilidad de apalancamiento de los sectores productivos del país, bueno, aprovechar que está también el Ministro de Industria a quien le damos la bienvenida, trabajo arduo, bonito que debemos realizar juntos para que podamos con las compras públicas apalancar los sectores productivos del país, recordar que muchos planes, presidente, que se han mantenido a lo largo de la revolución bolivariana, planes que tienen que ver con la inversión social como el plan escolar que también está nuestra Ministra de Educación, plan escolar que atiende nuestros estudiantes de la patria, allí no solamente se cumple ese círculo virtuoso del que usted habla, es la atención social, pero además también el apalancamiento de estos sectores productivos que participan en estos planes, más de 180 empresas se han incorporado en este plan escolar de textil, de calzado, de útiles y que permiten la dinamización de la, la, que se mantenga ese círculo virtuoso de la economía, que genera empleo, que mantiene las fábricas abiertas y que bueno, apostamos siempre a la producción nacional. Presidente, gracias, ratificamos el compromiso y bueno, seguro de que este último semestre del año va a ser un año, va a ser un semestre de victoria para el pueblo venezolano como nos lo merecemos y seguro estamos que diciembre será un mes de victoria y de alegría para el pueblo de Venezuela. Gracias, presidente. Inchala, Inchala. Bueno, aquí está José Félix Rivas, fíjate, José Félix yo lo conozco de muchos años, estuvo embajador de Venezuela en Mercosur, embajador en Aladi, es experto en todo el tema comercial, monetario, de encadenamiento productivo suramericano, latinoamericano, caribeño, y bueno, viene con nuevos bríos. Yo quisiera que José Félix me diga cuál es tu visión en el marco de los 18 motores, cuál es tu visión en el marco del crecimiento de la economía real, de la economía postpetrolera, José Félix. José Félix Rivas, nada más y nada menos. Alvarado. Alvarado. Bueno, presidente, en primer lugar agradezco la confianza. yo creo que es un gran reto, el principal reto es la ampliación de las capacidades nacionales, de un país, de una economía y una sociedad que ha sido afectada por una restricción extrema, externa, por el bloqueo que ha llevado a una afectación importante de sus capacidades productivas. Más sin embargo, eso paradójicamente ha generado oportunidades y ha demostrado que la sociedad y la economía venezolana puede tener capacidad de resistencia y generar, como usted lo ha dicho en alguno de los programas, respuestas entre la producción de alimentos, la respuesta entre la industrialización es más compleja, implica una estrategia o mejor dicho, una sustitución estratégica de importaciones, ya la ministra adelantó parte de lo que uno puede decir. Punto muy importante, el tema de la sustitución de importaciones porque Venezuela tiene capacidad industrial y tecnológica para hacerlo. Sí, por eso señalaba la necesidad de ampliar las capacidades porque hay capacidades, hay capacidades instaladas que han sido afectadas pero también hay capacidades en la gente, en el conocimiento, en la tecnología. Entonces creo que lo que se trata es de fortalecer lo que hemos logrado en estos años, en estos años presidente, yo le decía a los alumnos y en otros escenarios que las experiencias de política económica en situaciones de restricción externa, de impacto externo, en el caso de nosotros fue un impacto provocado por ese bloqueo injusto, han llevado a situaciones de estabilización y principalmente ante la hiperinflación y a todos los desequilibrios que se dan. Nosotros logramos esa estabilización y creo que es algo sin precedentes porque logramos estabilizar en una situación extrema de restricción y además logramos retomar el crecimiento. Eso es una condición necesaria para esta etapa que viene y que hemos venido desarrollando que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con consolidar esas capacidades nacionales. La capacidad frente a las amenazas de desintegración del Estado Nacional, de desintegración de la patria, es fundamental una estrategia de recuperación de la capacidad productiva de diversificación, como ya lo decían por aquí anteriormente, de diversificación de la matriz productiva. Es la forma de crear empleo, es la forma de generar capacidades para la gente y bienestar para la gente. Correcto. Y además, ahí es lo muy importante, avanzar en la integración productiva. Exactamente. De cadenas productivas con América del Sur, con América Latina, con el Caribe, pero particularmente te encomiendo avanzar en la integración económica profunda con Colombia y Brasil. Sí, la integración es hija del desarrollo. el desarrollo nacional no se puede conseguir sin la integración de un bloque regional como lo hemos intentado y como se ha propuesto desde el principio de este proceso político. Y es fundamental, la oportunidad que tenemos en este momento con Colombia y Brasil es única, hay que aprovecharla y creo que podemos hacer un proceso o podemos llevar un proceso entre estos países de ganar-ganar, fortalecer las capacidades productivas no solamente para importar bienes, sino para producir capacidades, producir bienes, generar infraestructura necesaria, generar energía necesaria y sobre todo también podemos generar conocimiento necesario entre los tres países que están involucrados y otros países de América Latina. Y además atraer capital, atraer capital, yo lo he hablado con el presidente Gustavo Petro y con el presidente Lula, lo he hablado a profundidad, atraer capital de Colombia y de Brasil para el desarrollo económico de Venezuela. Todas las oportunidades, los 18 motores hay que estudiarlos al detalle y los 18 motores abren posibilidades de inversión de capital suramericano, poderoso capital de Colombia y Brasil para ir avanzando en el logro de la integración. Sin integración no habrá desarrollo. Me gusta esa idea de José Félix Rivas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, igualmente tenemos a la nueva ministra de Agricultura Urbana, Joana Carrillo. Joana, ¿de dónde eres tú? Yo soy cumanesa del Estado Sucre, presidente. ¿Cumanesa, cumanesa? Cumanesa, cumanesa. Bueno, del oriente del país. Bueno, tienes una responsabilidad muy importante el desarrollo de la capacidad productiva, la agricultura urbana, periurbana, ¿verdad? Semirural, vinculada a la economía familiar, la agricultura familiar, comunitaria. Es una gran tarea, Joana. Bienvenida. Gracias, presidente. Bueno, primeramente agradecerle desde la juventud. Siempre esté atento y pendiente cada uno de nosotros de nuestro profesionalismo y tecnificación y parte de eso es, bueno, asumir esta gran responsabilidad y este reto que también venimos construyendo de los movimientos sociales y parte de este gran desafío es revolucionar. Venezuela tiene todas las potencialidades para justamente emerger con unas grandes potencialidades para la agricultura urbana y periurbana y bueno, este reto que tenemos con indicadores, procesos que se pueden medir y que podemos sustentar gran parte de esa autogestión familiar es el reto que tenemos en esta tarea que usted nos ha encomendado, Presidente. Bueno, mucha fuerza, pues, mucho empuje y también tenemos entonces el nuevo presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, el Banco de las Comunas, de los Consejos Comunales, de las mujeres, de la clase obrera, de los emprendedores, de las emprendedoras, de los campesinos, ese es el perfil donde debemos ir apuntalando cada vez más la expansión de la capacidad del banco para ser el gran multiplicador de los sectores sociales. Sergio Lotortaro. Sergio. Buenas noches, Presidente. Bueno, primeramente agradecerle la confianza que nos da toda la juventud representada hoy en mí. Quiero decirle que así como usted lo ha denominado el Banco Bicentenario del Pueblo, va a seguir trabajando en las comunas, en los trabajadores, en la juventud, en las mujeres y un sector muy importante que usted ha venido dándole fuerza en todos los emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Vamos a seguir profundizando todas las políticas que se han venido dando a este sector y bueno, vamos a cerrar este último trimestre, este último semestre del año con mucha fuerza para que cuando lleguemos a diciembre, bueno, darle la bienvenida al siguiente año con mucha fuerza y tener un país más consolidado y con mucho amor a todo nuestro pueblo. Yo veo que tú tienes años ya trabajando el tema del emprendimiento, del emprendimiento juvenil. ¿Tú te acuerdas de ese programa? Ese programa se llamaba En Contacto con Maduro, lo hacía los martes en la noche, empezandito, pues, fue un ensayo bueno, bonito, En Contacto con Maduro. ¿Qué hacías tú en ese programa, Sergio? Bueno, presidente, en ese momento yo estaba en octavo semestre en la Escuela de Hacienda y Administración de Hacienda Pública. ¿Ostavo semestre? Sí, estudiando finanzas públicas. ¿Qué edad tenía? Hoy tengo 31 años, tenía 21 años, 20 años. ¿20, 21 años? Correcto. Estaba en Chajamito, chico. ¿Y qué hacías tú ahí? ¿Cómo llegaste tú ahí? Bueno, nosotros a través, yo era líder de un movimiento estudiantil en la Escuela de Hacienda de la Universidad y en esos debates, en esos encuentros que teníamos con todas las universidades a nivel nacional, surgió cómo nosotros hacíamos para apoyar, en ese momento lo llamábamos la juventud trabajadora y productiva, cómo nosotros ayudamos a esa juventud. Y surgieron grandes ideas y en ese momento acompañamiento con en su momento ministro Víctor Clark, él nos dijo, bueno, ¿por qué no creamos una ley para atender a este sector? Y bueno, nos fuimos por todas las universidades, por todos los estados, por todos los sectores a construir esta ley que después, en su momento, le entregamos en ese contacto con Maduro hace casi 10 años, 9 años. Bueno, bienvenido pues a María Antonieta. ¿Qué te parece? Buenas noticias.